Bueno, recientemente se celebró la creo que decimocuarta edición de los premios HIDIS, que son unos premios organizados por el canal de televisión HIDIS TV en Nigeria, Nigeria. Y dentro de ese premio, los ganadores, vi muchas nominaciones hacia Fireboy DML, O'MALAY. Bueno, los artistas nuevos son los que más destacaron, ¿no? Y he estado viendo, le he estado dando seguimiento a esta gente, a estos chavales nuevos, y tanto como Nasty C y otros más. Y te puedes dar cuenta que rápidamente ya han empezado a participar en programas primetime en Estados Unidos, como lo es el programa de Jimmy Fallon, el Saturday Night Live también. Recientemente, Davido ha estado ahí. Y otros conciertos que se llaman Tiny Desk de NPR. NPR es como una radio pública en los Estados Unidos. Y esa radio tiene un programa en YouTube en el que lleva a varios artistas. Acaban de llevar a Davido, han llevado a Boona Boy, han llevado a Tiwa Savage, han llevado a muchísimos artistas. Y qué bueno, ¿no? Porque te das cuenta que, guau, la música del continente está cruzando fronteras. Sí, que los artistas nuevos, ¿no? Son los que llamaron la atención, son los que más destacaron en lo que fue la decimocuarta edición de los premios GILIS. Y esos son chavales que ahora mismo están saliendo rápidamente al extranjero, que están actuando en programas primetime de la televisión en los Estados Unidos. Recientemente vimos a Rema y a Fireboy DML participar también en lo que fue la presentación de FIFA 2021, si mal no me acuerdo, y los vimos ahí. También Fireboy DML fue a actuar en el programa de Jimmy Fallon. Entonces, esos son programas de primetime. O sea, primetime quiere decir el momento en el que hay más gente viendo la tele. Sí. Entonces, te quedas ahí y dices que, guau, cuánto ha avanzado la música africana desde entonces. Entonces, sabemos que desde ya, desde antes de que naciéramos todos nosotros, desde antes de los 90, antes de los 80, ya habían grandes colaboraciones. Fela Kuti ya daba sus giras con su banda, Egypt 17 o 70, ya daban sus giras por el mundo. Pero no ha sido hasta 2020, 2019, por ahí esos años, que hemos empezado a ver un real interés de lo que es las grandes industrias de la música, poner sus ojos en la música del continente. Me gustaría saber qué opinión tienes tú acerca de este tema de que la música de África ya se está internacionalizando. ¿Crees tú que es real o crees que solo vienen aquí por algún interés o cuando ya llegue el momento se pirarán? ¿Quiénes se van a pirar? Las grandes empresas. No, realmente todo el mundo trabaja por un interés y realmente están observando que ese rollo africano está llamando mucho la atención, seguramente en esos, en los países, en los países en los que Estados Unidos, como va diciendo, Francia y todo eso. Realmente, eso a mí me gusta, no lo vivo muy presente, presente, pero a mí me gusta, ¿no? Pero si algún día, yo qué sé, bueno, hemos visto Ángel Glamour en el último álbum de él, hay colaboraciones, dos canciones que están producidas por Siddiqui Diabaté. Sí, hay dos canciones que están producidas por Siddiqui Diabaté. Si algún día ves un vídeo ahí de Ángel Glamour y Siddiqui Diabaté... No, pero eso abriría varias portas. Sí, y también el hecho de que ellos ya, porque yo creo que ellos ya se dejan más, ¿no? Estas grandes empresas, bueno, vamos a llamarlo empresas, ¿no? Ya se dejan más, ya permiten más cosas, todo eso dependiendo del público. Porque ya ven que el público también ya se deja tan bien, ya se deja más. Porque antes yo creo que lo que impedía el hecho que, como ha citado aquí, estos cantantes no pudieran avanzar más, era más bien por el público, porque aún no tenía un... Yo siempre que veo esas cosas me acuerdo de la primera vez que vi la colaboración de Don Jesse, Diabaté y Snoop Dogg. Esa fue la primera colaboración internacional en la música urbana africana que yo vi. Ya no la vi todavía. Sí, esa fue la primera colaboración que yo vi. Y creo que esa fue una de las que abrieron las puertas de la música nigeriana al mercado. Sí. Y después cuando yo estaba en España, bueno, estoy estudiando una noche y abro YouTube y nada más veo Rick Ross y Peace Square. Sí. Me quedé como wow. Sí, es lo que acaba de pasar también. Yo espero realmente que ellos lo aprovechen al máximo. Sí. Porque no es por ser mala, ni envidiosa, ni pesimista, cosa que no me gusta, pero cada cosa tiene su fecha de caducidad. No, pero... No, te digo por qué, porque es lo mismo que acaba de pasar con lo de español-inglés. Cardin B, Bad Bunny, no sé quién. Luego ves a J Balvin con no sé quién y no sé quién. Hasta A.Con se puso a cantar en español. O sea, es lo que te digo, que mal o bien, ellos tienen que intentar, porque uno de los que yo creo que lo ha aprovechado mucho es Davido. Porque el movimiento ha llegado y él ha trabajado más para mantenerse ahí, ¿sabes? De hecho, ya no extraña mucho ver una colaboración entre unos con Davido. Es lo que yo creo que... Voy a comentar ahora porque esas colaboraciones no son colaboraciones para que el artista africano siga dependiendo de la música internacional, sino son colaboraciones para que el mercado internacional conozca la música que están haciendo los africanos. Ahora, eso es lo que le ha pasado a Davido, porque sus colaboraciones internacionales han sido tan buenas que han permitido que Davido pueda tener una canción como If, que ya es más de cuatro veces platino certificado por la RIA en los Estados Unidos. Entonces, te quedas ahí como, wow, nos han abierto un mercado y nosotros nos hemos apropiado de parte de ese mercado. Y eso es lo bueno. Y es, de hecho, lo más importante, porque una oportunidad, mal o bien, lo puede tener cualquiera. Pero el mérito de mantenerse es lo que yo siempre admiro en las personas. Y Davido, obviamente, se lo ha jurado. Espero que tanto Fireboy, Whisky y todos esos lleguen a hacer lo mismo y no necesitar. Porque ahora mismo yo creo que como con la canción de Davido de... Whisky. La he cantado solo, pero ha llegado... Porque ya es Davido, ya es considerado en cualquier parte del mundo. Yo creo que hasta en China se habla de Davido. Otra prueba de esta internacionalización es recientemente, creo que este fin de semana se estrenó la película Coming to America 2. Creo que la de Príncipe de Samunda o algo así. Y dentro de esa película, el soundtrack de esa película está repleto de artistas africanos. Y dentro de la película, además, Davido sale interpretando la canción de Assurance. No he visto la película ni de Assurance, pero he visto muchos comentarios ahí en Whatsapp, en Instagram, en plan, tenés que ver esa película, la vídeo, no sé qué. Me ha entré un poco de envidia, pero bueno, ya llegará mi tiempo. ¿Qué habla en Cinemar? Así lo podemos imaginar. Eso es como cuando vi un tráiler por Whatsapp que alguien me envió y me dice, ya es disponible en cines. No, yo le pregunté, ¿en qué cine? ¿En qué cine? ¿En qué cine? ¿En más cine real? Realmente tenemos que tratarlo de los cines aquí en IG también. No, yo creo que ya no es... Yo cuando veo un cine aquí me río de la persona que va abierto para qué. No, es que los cines aquí enseñan dibujos porque el cine real está repleto. Pero no, no se trata de que enseñen dibujos animados ni nada. Se trata de que el mundo ya no necesita ningún cine. ¿Qué dices? Netflix, ¿para qué está? Ya es lo que te estoy... Yo prefiero ver Netflix antes que irme al cine, ¿para qué? Con la entrada que me cuesta, con una entrada en el cine pago un mes de Netflix. Jefe, sitúate donde estamos. Me da igual. No tiene nada que ver con que... No, 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 no. Mira, el mejor internet del mundo está en Madagascar. ¿Madagascar en qué parte está? Jefe, tú te tienes que situar. No se habla de la calidad del internet, sino de cuánto gente puede disponer de esa calidad. ¿Vale? Aquí, vamos a ver, aquí, aquí, ahora mismo, hay gente que más por postureo se atrevería a gastarse algo en el cine. Ese ya es un problema. No, es lo que te digo, que no digas que, bueno, en países en los que tanto Netflix, como dices, uno se tiene que pagar con tarjeta, no sé, ¿no? Sí, pero... No tienes que disponer de una buena calidad. Bueno, tienes que disponer de Wi-Fi para estar viéndolo y todo eso, ¿no? Sí, ahora, aquí estamos, uno, sin poder, sin que usemos mucho lo de tarjeta, dos, o sea, me cuesta entrar a mi WhatsApp porque no tengo sal, voy a ver una película. Pero, pero vamos a ver, el hecho de que una persona no pueda entrar a, o no pueda usar algo, ya no es tu problema, ¿entiendes? Él puede ser una persona que no trabaja o una persona que, eh, es un vago, básicamente. Puede ser un vago. Tú no puedes controlar eso. Sí, pero eso te digo que no puedes generalizar, Juan Luis, es que los cines ya no sirven porque aquí en Guinea, como ha pasado con lo de la película de Príncipe Samunda, ¿no? Vamos a decir que se da un poco, no sé cómo se tramita eso, pero uno de que tiene cine, algún cine aquí, consigue tener la película. ¿Tú crees que si ponen la disposición de la película se van a poder ver solo en cines? ¿En qué cine? ¿No sé qué? ¿Dónde? A un precio nacional, no hay mucha gente que va a querer ir, porque hay mucha gente como yo que se ha quedado con las ganas solamente por ver la película. Pero es que, pero es que te lo estoy diciendo, con el precio de una entrada del cine, puedes pagar un mes de Netflix. Ya, pero la Wi-Fi, ¿dónde la sacas? ¿Ese ya es tu problema? Ese ya es tu problema. No, estamos... Ese ya es tu problema y eso entra dentro de los negocios que uno tiene que emprender. ¿Tú crees que si tú eres una emprendedora y no hay conexión a internet, tú ya has visto un mercado ahí? Ese ya no es tu problema. El problema de la gente de Netflix es ofrecer una alternativa. No estoy diciendo que Netflix esté mal. Yo te estoy diciendo que aquí realmente no tiene mucho sentido usar Netflix o Netflix. Sí que tiene sentido. No, no tiene, porque la gran mayoría de la gente de aquí no gastaría su saldo para entrar en Netflix y ver una película. Sí, pero es lo que volvemos, es el mismo punto al que volvemos. No es el punto, o sea, yo no te estoy hablando de los intereses que tenga o no tenga Netflix. No, tú me has dicho que la gran mayoría de gente no puede, ok, es el mismo punto al que volvemos. O sea, tú me dices, la gran mayoría de la gente no puede, pero a la gente que ha hecho Netflix, ¿qué les importa? Jefe, yo te estoy hablando de aquí. Yo no estoy hablando del mundo, del planeta entero. Te estoy diciendo que aquí, entre cine y Netflix, ¿qué sería más rentable el cine? ¿Por qué? Porque en el cine, o sea, si dicen que la internet era un mil, por ejemplo. Vale, tú me dices, ¿sería más rentable a largo o a corto plazo? Porque si mejoramos la conexión a internet, aquí yo creo que Netflix sale más rentable. Es que aquí ya hay buena red, pero lo malo es lo que cuesta. La infraestructura, no es el coste, es la infraestructura. Porque evidentemente dentro de tu casa no puedes. ¿Qué dices? O sea, en las viviendas sociales que están por parte de no sé dónde, hay muy buena red. La red es muy, muy buena, pero te cuesta un pastón también tener la red. Bueno, eso ya entra dentro de las compañías. Eso ya es tema de las compañías. Yo no lo voy a discutir mucho, pero yo sé que aquí sí hay buena red, solamente que la red te cuesta mucho. En fin, bueno. Ya nos hemos desviado del tema por... No, no nos hemos desviado, porque yo quiero volver a introducir el tema de la internacionalización, porque recientemente Netflix ha comprado su primera película cameronesa. ¡Oh! Sí, sí, eso vuelve a demostrar que no solo la música, la industria musical de África es la que se internacionaliza. Los nigerianos ya han vendido varias películas a Netflix, pero... Bueno, los directores, porque los actores nigerianos, cameroneses y tal, también ya son ya, eran un poco conocidos en Estados Unidos. Conozco a dos que salían en películas típicas de nigerianos en plan lujería y todo eso, pero ahora mismo están viviendo en Hollywood y viven de eso, básicamente. O sea que... Sí, pues eso, la primera película. La primera película cameronesa titulada The Fishers Man's Diary, el diario de, supongo que un pescador, algo así. Sí, ha sido comprada por Netflix y va a estar dentro de poco disponible en esa plataforma. Eso es una muestra más de que no solo la música es la que se internacionaliza, sino también se internacionaliza el mundo, la industria cinematográfica. Y ya iremos viendo nosotros si llegamos a algún distribuidor extranjero que también pueda llevar las películas de Guinea Ecuatorial. La de Fugaquiqui, como era la película de, como era, la que vinieron a presentar aquí cuando presentaron la música. El puma cumpu. El puma cumpu. El puma cumpu. El puma cumpu. Esa película lo lleva. No, y mira, a ver, qué curioso. Bueno, el sábado estuve viendo una película hecha por guineanos. Se titulaba, ¿cómo se dice? De excursión con... ¡Ah! Por favor, no me hables de esa película, por favor. ¡Me he partido, en serio! ¡Me he partido, Dios mío! ¡Ay, tío! Pensando en frío decía el tipo, o sea, yo le comí en esa película porque... Ahí vamos a ver que tenemos que mejorar en muchos aspectos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir mejorando poco a poco a ver si con el puma cumpu. ¡Ah! Conseguimos un Oscar ahí o un qué sé yo. Vale. Lo que se tenga que dar. Puma cumpu. Es que vas a verlo ahí en YouTube. ¡Ay, tío! ¡Ay! 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 ¡Gracias!